El Señor es mi estudo, mis tristezas detiene y me lleva al triunfo Por su amor y sus fuerzas, por su voluntad y mi fe El Señor es la roca donde rompen las olas del mar Y no se escolla, Él es mi roca El Señor es la muralla que detiene a la guerra Sin destruirse, es mi muralla Y Dios, misericordia de la vida Y Dios, quien detiene la maldad Y levanta mi espíritu Por su amor El Señor es mi estudo Mis tristezas detiene y me lleva al triunfo Con su amor y sus fuerzas Con su voluntad y mi fe En mi fe Con su amor y sus fuerzas El Señor es la roca donde rompen las olas del mar Y no se escolla, Él es mi roca El Señor es la roca donde rompen las olas del mar Y no se escolla, Él es mi roca donde rompen las olas del mar Y no se escolla, Él es mi roca donde rompen las olas del mar Y no se escolla, Él es mi roca donde rompen las olas del mar Y no se escolla, Él es mi roca donde rompen las olas del mar